... ...bueno, mucha gente me pregunta qué es eso de la visualización... ...hay varios tipos de visualización... ...una muy importante que nos ha dado muchos buenos resultados... ...a nivel de entrenamiento, ha sido la que hemos tenido... ...supervisada por nuestro entrenador mental Pablo del Río... ...y es la visualización de ciertas jugadas o ciertas situaciones tácticas... ...en función del tipo de contraria... ...esta técnica, se llama práctica imaginada... ...la hemos podido utilizar y de hecho la hemos debido utilizar... ...para compensar la falta de entrenamiento previa al mundial... ...debido a la lesión que tuvo Carolina... ...realmente se trata de utilizar la imaginación... ...de ver una situación de partido y de ser capaz de... ...una manera muy proactiva de conseguir los objetivos tácticos... ...dentro de esa jugada... ...simplemente dicho es así, parece fácil... ...pero la realidad es que es muy difícil... ...hay otro tipo de visualización... ...que es la que hacemos justo antes de los partidos... ...y es la que utilizamos el análisis de vídeo... ...para ver cuáles son los patrones de juego de las contrarias... ...y sobre todo cómo podemos provocar o evitar esos patrones... ...en función de si son patrones de ataque o patrones de presión... ...si son unos patrones muy marcados... ...se pueden incluso provocar los mejores golpeos... ...para jugar a nivel mental con la contraria. Bien, pues este es nuestro despacho... ...este es nuestro laboratorio... ...es donde pasamos la mayor parte del tiempo... ...que no estamos en la pista... ...yo creo que incluso entre el tiempo que pasamos en la pista... ...y lo que pasamos aquí... ...estamos bastante más tiempo que en nuestra propia casa... ...pero bueno, lo que solemos hacer aquí... ...es mucho análisis de partido... ...mucho análisis de contrarias... ...mucha preparación de entrenamientos... ...y sobre todo mucha discusión... ...sobre el devenir de nuestro badminton... ...y cuáles serían los mejores pasos a seguir... ...para tanto nuestros deportistas directos aquí... ...como el resto de los deportistas españoles. ...es fundamental en cuanto al análisis... ...realizarlo día a día... ...y aplicar esos datos que estamos obteniendo... ...sobre diferentes tipos de análisis... ...tanto a nivel temporal... ...que se pueda aplicar a la preparación física... ...como a nivel táctico... ...que se pueden utilizar a los patrones de juego... ...en ejercicios tácticos... ...aplicarlo día a día... ...sacarlo de los vídeos de los campeonatos... ...y poder utilizarlo directamente... ...en cualquier tipo de ejercicio en la pista. Bien, pues él es Anders Thompson... ...entrenador asistente... ...y una gran ayuda también... ...a la hora de analizar los vídeos... ...ahora mismo lo pillamos haciendo un análisis... ...de las contrarias... ...de las cuales obtenemos los datos... ...para planificar tanto los entrenamientos... ...como la preparación de los partidos.